Damas y caballeros, el polémico y controversial boxeador Imán Kelif ha vuelto a ganar y ahora con esta victoria se ha asegurado una medalla en los Juegos Olímpicos en la competición femenina a pesar de tener cromosomas XY. Atentos con la locura, el boxeador argelino Imán Kelif gana contra la húngara Analuca Hamori, no se ni como se pronuncia va, pero bueno, y se asegura una medalla olímpica. Ahora hay una pregunta que seguramente muchos de ustedes están haciendo. ¿Cómo que se asegura una medalla olímpica? Muy simple, esta persona está pasando a semifinales, pero en semifinales hay cuatro boxeadores. Pero ya ganó la medalla olímpica, tiene por lo menos bronce. Resulta que las dos personas que pierden en semifinales ganan bronce, en box dan dos medallas de bronce y luego hay una final donde entregan la plata o el oro. Entonces con esta victoria, este caballero por lo menos ya tiene la medalla garantizada, la medalla asegurada y es mínimo de bronce. Increíble, pero cierto chicos, el patriarcado siempre se impone, pero vale. A ver, la verdad es que a mí no me da ninguna felicidad, ninguna alegría que esto esté ocurriendo, que esto esté sucediendo en el deporte femenino, pero bueno, hay muchas personas que siguen defendiéndolo y siguen utilizando el argumento de la testosterona. No, no, la IVA nunca le hizo una prueba de testosterona y esto es algo que debo repetir una y otra vez. Esta persona no fue expulsada por alta testosterona, no es una mujer con alta testosterona, no, eso no es cierto. A esta persona le hicieron, atentos porque quiero mostrárselos bien, 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 bien. Aquí nos los dice Irene Aguilar. Dice, las pruebas llevadas a cabo para asegurar que en la categoría femenina de boxeo participan mujeres, la IVA, se llevaron a cabo dos test cromosómicos distintos por dos laboratorios independientes versus el COI, que es el Comité Olímpico Internacional, nos basamos en su pasaporte. Por eso es que esta persona fue expulsada de la Asociación de Boxeo Internacional, fue expulsada. Esta persona ya no puede participar en la Asociación de Boxeo, pero sí en los Juegos Olímpicos porque el COI solamente utiliza el pasaporte. Es muy importante eso, ¿va? Entonces, esta persona tiene cromosomas XY en su cuerpo. Eso es una realidad y es innegable. Intentó apelar en un principio, pero luego canceló la apelación. No apeló el resultado. Aceptó el hecho de haber sido expulsado del boxeo. Imagínense lo que les estoy comentando. Pero vale. Entonces, este sujeto ya tiene una medalla. Increíble. Ahora, resulta que aquí nos comentan lo siguiente. El boxeador derrotó este sábado a su oponente húngara en los cuartos de final de la categoría de 66 kilos en los Juegos Olímpicos de París, avanzando a las semifinales y asegurándose una medalla. Califf recibió una cálida bienvenida de la multitud parisina mientras se dirigía al ring en la arena del norte de París. Imagínense, dicen aquí que recibió una cálida bienvenida. No me sorprende, chicos, es Francia. O sea, Francia es Wouglan. Es casi casi tan progre como California. O sea, París, ya estamos viendo que es una ciudad en decadencia, son los peores Juegos Olímpicos de la historia. Por lo tanto, no debería sorprendernos que los franceses reaccionen positivamente ante un caballero enfrentándose en el ring a una señorita. Pero vale, aquí nos comentan. Después del habitual toque de guantes previo al combate, las dos luchadoras, bueno, el luchador y la luchadora, pusieron manos a la obra. Califf controló la pelea y a pesar de recibir una deducción de un punto por aferrarse en el tercer asalto, ganó por decisión unánime en las tarjetas de puntuación de los jueces. Califf ahora tiene asegurada una oportunidad de obtener una medalla en estos juegos. Incluso aunque pierda, esto es muy importante, incluso aunque pierda, esta persona va a llevarse la medalla. Es muy curioso porque va a enfrentar a una tailandesa. Lo digo porque Tailandia es un país muy conocido precisamente por, ustedes saben, ¿no? La palabra, el término lady y ya saben qué, boy. Esto es muy conocido en Tailandia. Ahora, no son la mayoría de la población, obviamente, es como un 1%, pero aún así es un término muy, muy conocido y utilizado en Tailandia, que es un país que está muy cerca de aquí. O sea, yo estoy en Vietnam y Tailandia, o sea, si yo quiero ir a Bangkok, aunque Bangkok no es la ciudad donde hay ese tipo de personajes. O sea, los lady, ya saben qué, boys, están mayoritariamente en Pattaya, ¿va? Que es otra ciudad. Pattaya se llama. Pero bueno, si yo quiero ir a Bangkok, creo que el vuelo dura como dos horas aproximadamente. Imagínense, o sea, muy, muy cerca de aquí, de Ho Chi Minh City. Pero bueno, el punto es que sí va a luchar contra una tailandesa. ¿O tailandés? No, 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 no. En este caso sí tailandesa de verdad, ¿va? El martes en una pelea de semifinales por un lugar en el combate por la medalla de oro, mientras que la perdedora luchará por la medalla de bronce. No, esto es falso. Está mal redactado CNN. Para que vean que estas noticias muchas veces se equivocan también, ¿eh? Para que vean que esta gente se equivoca. Y se los quiero mostrar. Aquí no hay por el tercer lugar. No hay. Quien pierde se lleva la medalla a casa. No hay combate por el tercer lugar. No hay combate por el bronce. El bronce ya está asegurado. El boxe entrega dos medallas de bronce. Muy importante esa aclaración. Ahora, Kelly fue objeto de escrutinio mundial después de derrotar a la boxeadora italiana Angela Carini en solo 46 segundos en su último combate el jueves. Ok, chicos. Entonces, este personaje, pues, ha sido polémica brutal, brutal. Incluso Giorgia Meloni, la primer ministra italiana, dijo que no fue una pelea igualitaria, ¿va? Entonces, esto es muy importante aclararlo. Esta persona, a pesar de que el Comité Olímpico Internacional dice nació mujer, fue registrada como mujer, vivió su vida como mujer, boxeó como mujer y tiene un pasaporte femenino. Nada de eso importa. Yo ya lo he explicado. Es una persona intersexual. Es una persona que nació con algo parecido al aparato reproductor femenino, por lo menos de forma externa. O sea, de lo que tú puedes ver de fuera, nació con algo parecido, muy, muy similar y por eso es que fue registrado como niña. Porque seguramente incluso los padres pensaban probablemente que era niña y pasó toda su infancia como niña. De hecho, a ver, quiero mostrar una cosa aquí. Dos cosas importantes, un segundo. Aquí nos dicen, el padre de Iman Qelif defienda a su hija. Normal, me parece entendible. Mi hija es mujer. Tenemos todas las pruebas, incluso su acta de nacimiento. Que no nos importa su acta de nacimiento, que eso no dice nada. O sea, lo digo por, quizás nos puede decir el tema de que no sea trans, pero ya sabemos que no lo es. No es una persona trans. Muy importante esa aclaración. Mi hija simplemente era más fuerte que el boxeador italiano. Ella trabajaba muy duro. No, 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 no. Entonces, ¿por qué la expulsaron del IVA? ¿Por qué lo expulsaron? Del IVA quienes sí hacen pruebas de los cromosomas. Les recuerdo, la IVA sí hace prueba de los cromosomas. El COI no. ¿Por qué la expulsaron? Porque incluso el presidente del IVA salió a decir, es que los boxeadores expulsados tenían cromosomas XY. Sin decir nombres, pero pues, expulsaron boxeadores. Uno de ellos, Iman Kelliff. Y que salga el presidente y diga, es que tenían cromosomas XY. Eso se los digo, eso no ocurrió este año, eso fue el año pasado. Pero sí, eso pasó de verdad. Y ese es el motivo por el cual les expulsaron. Por tener cromosomas XY. Ahora, hay una cosa muy interesante. Hay como una... A ver, esta mujer de aquí, creo que lo menciona. Quiero hacer énfasis en ese detalle, porque hay muchos progres que están como diciendo o utilizando ese argumento. Muchísimo. Están diciendo que esta persona puede llegar a ser o a tener este síndrome. Atentos. Síndrome de Swire, ¿va? O de insensibilidad a los andrógenos. En estos casos no se producen los efectos de la tesocerona ni se pasa la pubertad masculina en el cuerpo, por lo que no existirían las ventajas asociadas a la misma. Ok, muchas personas están argumentando que sí, que es verdad, que es intersexual y todo eso, que tiene cromosomas XY. Están diciendo sí, sí los tiene, pero tiene el síndrome de Swire. No lo tiene, porque si lo tuviera no tendría una ventaja competitiva. Y en la IVA, miren aquí nos dice, pero por lo que ha trascendido por la IVA, con el test de verificación se habrían detectado ventajas competitivas. Si fuera uno de esos casos no tendría esas ventajas, por lo que no parece que ese sea el caso. O sea, es altamente probable que no tenga este síndrome. Probablemente, les recuerdo que este boxeador había intentado apelar en un principio. Probablemente esta persona creía que tenía ese síndrome y luego le dijeron que no. O sea, y por eso es que quitó la apelación. Probablemente por eso es que no apeló el resultado de la IVA, de su expulsión. ¿Va? Entonces sí, esta persona es biológicamente hombre, pero con características femeninas. ¿Va? Entonces esa es la realidad. No es que sea una, porque sí, aquí mismo nos lo dicen, insisto. Es posible ser mujer y tener cromosomas XY. Eso es extremadamente, eso es todavía aún más raro, pero sí es posible. Pero al parecer este no es el caso. O sea, es altamente probable que este no sea el caso. Porque si lo hubiera sido, no lo hubieran expulsado. De la IVA. Entonces, chicos, a mí me lleva la atención también esto. Atentos. Dicen los de Argelia. Comentan lo siguiente. A la siguiente ronda, una victoria increíble de Mankelif para callar a todos los haters. A ver, ¿ustedes creen que la victoria de este personaje calla a los haters? A mí no. O sea, a mí lo único que hace es que cada victoria que esta persona tiene fortalece el argumento. Porque nos demuestra, o sea, estamos diciendo, a ver, que tiene una ventaja competitiva sobre el resto, por lo tanto va a ganar. Va a ganar. Eso es lo que la gente dice. Ahora, yo no sé si esta persona piense, ¿saben qué? Ya para no ser tan descarado me dejo perder. Ya gané la medalla. Me dejo perder en la que sigue y listo. Así finjo que perdí. Puede ser, a mí no me sorprendería. Así como ocurrió en la película de Los Increíbles, ¿se acuerdan? Que al final Flash está corriendo. Y Flash obviamente puede ganar a todos, pero su familia le dice, no, quédate en el segundo lugar. En el segundo, en el segundo, en el segundo. Y termina siendo segundo lugar. Bueno, podría ser algo así, ¿no? Este boxeador. Y tratar de no ganar la medalla de oro. Nada más para no ser tan descarado. Pero yo personalmente creo que... No, creo que sí debería tratar de no ganar la medalla de oro porque capaz si se la quitan, si la gana en el futuro. Porque sería todavía más polémico. Imagínense que termine ganando la medalla de oro. Que arrase por completo y gane la de oro. Sería una locura. Pero ya veremos en qué termina todo esto. Tiempo al tiempo todavía faltan unos cuantos días, como una semana, para saber si esta persona se lleva la medalla de oro, de plata o de bronce. De momento la de bronce está garantizada. Ya es medallista olímpico. Medalla ya tiene. Ya la tiene. Ya es ganador olímpico. Eso es una realidad. Es un hecho. Pero bueno, chicos, háganme saber por favor qué opinan. Ha vuelto a ganar este personaje y de momento yo creo que la polémica continúa. Uy, 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 uy. Ya veremos qué es lo que termina ocurriendo en los próximos días. Chicos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.